Bueno, yo pienso que eso depende, no necesariamente por ser mexicanos. ¿Saben? Yo que siento que es lo que pasa y trato de ponerme inclusive hasta en mi posición siendo colombiana. Bueno, la verdad es que sí hay varias cosillas aquí que me parecen curiosas. Lo primero que él dice es que las mujeres mexicanas son más fiesteras. Este tema de que son muy alegres y que la música normalmente la acompañan de la comidita, me encanta. Es muy cierto y justamente por esa razón yo no creo que de verdad hayan intenciones por parte del gobierno estadounidense completamente de acuerdo con ella. La palabra mande es muy específica, bueno y todas las que ella nombró, pero los mexicanos nacemos donde se nos da la chingada gana. Mis queridos y queridas, que más bienvenidos a un nuevo video, oigan. El día de hoy quiero que me acompañen a ver unos videos súper chéveres. Me encontré a esta chica, ella es como creadora de contenido, bueno, como que viaja a diferentes países, hace contrastes culturales. Ella es originaria de Ucrania y su nombre es Victoria Mundial. Para que vayan y la busquen en las redes sociales y disfruten de todo su contenido. En esta oportunidad vamos a escuchar sus opiniones y contrastes. Adivinen con qué cultura. Con la cultura mexicana. ¿Se lo esperaban? O no. Así que vamos a escucharla. Ella tiene muchos videos, voy a poner algunos. Yo no sé, leí como creo que casi 10 videos, más o menos como iba leyendo los títulos, no los he visto todos porque me gusta sorprenderme aquí en la vida real, en vivo y en directo con ustedes. Así que sin más empecemos, señores y señoras, señoritos, señoritas. No fuimos, pero antes de eso recuerden apoyarme, oigan, no les cuesta nada dejar ese like. Suscríbanse al canal, activen la campanita, los espero en todas mis redes sociales, Alexa López Cori. Empecemos, señores, porque ya estoy, que me escucho estas opiniones de esta mujer. Empecemos con este. El título de este video es ¿Cómo es México para vivir? Los extranjeros opinan esto de México. ¿Qué te parece la vida en México? A ver, escuchémosla. ¿Cómo es México para vivir? México es un país con una gran diversidad cultural y artística, con un costo más bajo que otros países. Su gente amigable, su cultura, sus playas, sus zonas naturales, son algunos de los principales motivos que la gente extranjera escoge para vivir, para mudar a México. Además, son súper hospitalarios, se tratan bien a los turistas, lo que hace que la adaptación sea más agradable. Yo tengo muchas amistades en México y todos dicen que lo mejor, lo que más les gusta de México es la comida. Y también la comida callejera en México es mucho más barata que la venden, por ejemplo, acá en los Estados Unidos. Y tiene un sabor que no puedes... ¿Que no puedes comparar? Ay, ¿qué pasó? Vamos a ignorar ese video y vamos a empezar con otro. Los mexicanos que viven en los Estados Unidos, es que en esta cosa, ustedes muchas veces tienen una baja autoestima, pero no tienen que tenerla, que la gente les quiera como son. Porque yo conocí a un hombre mexicano, en casa de unos amigos aquí en los Estados Unidos, y él era un muchacho joven, bastante joven. ¿Cómo es México para vivir? Pues sabes aquí. México es un país con una gran... Practica deporte, pero tenía una autoestima tan baja, estaba tan poco seguro de sí mismo, decía, ay, los estadounidenses no me quieren, ellos quieren solamente el dinero, no pueden encontrarme pareja. Y yo la estaba mirando, pienso, my, ¿qué le pasa? Está bien. Es guapo, es trabajador. ¿Por qué se preocupa? No, tiene que ser más seguro de sí mismo. Porque cuando una mujer siente que un hombre es poco segura de sí mismo, no le atrae. Pues yo pienso que su problema era de tener una baja autoestima. Claro que tampoco tienes que fijírtelo, tienes que quererte como eres. Bueno, yo pienso que eso depende, no necesariamente por ser mexicanos. Creo que de pronto las circunstancias que han hecho que muchos de ellos tengan que venir acá a Estados Unidos de manera ilegal, si les haya bajado un poco la nota, como decimos en Colombia. Pero siento que la personalidad del mexicano es humilde, sencillo, pero también se quiere mucho a sí mismo, a su país, a su gente y a sí mismo. Así que pienso que este no es una característica netamente mexicana. Pero pueden ser de pronto un poco relacionadas con las circunstancias de ese mexicano. Puede ser, puede ser. Pasamos al siguiente video. Los mexicanos en Estados Unidos se niegan a hablar español, por eso es el idioma más bello del mundo y nos gusta escucharlos. A ver. Sabes, honestamente me cuesta entender mucho a los mexicanos que viven en los Estados Unidos y se niegan a hablar español. Porque yo como un extranjero quiero practicar este idioma. Porque el idioma español es muy bello, es muy rico, es un orgullo de poder hablarlo. Y cuando yo les empiezo a hablar en español y me responden en inglés, o sea, para mí es un poco, no, pero yo quiero sentir su gozo, su gozo de ser mexicanos, porque estoy aprendiendo su idioma. Pues tenía estas dudas y quería saber qué ustedes opinan acerca de esto. Porque si me hablan inglés y les responden español, no significa que quiero demostrarles que hablan inglés no tan bien, ¿no? Porque los españoles, por ejemplo, tienen un acento mucho más marcado en inglés. Porque la gente de México casi no tiene acento cuando hablan inglés. Para mí no es un problema hablarles en inglés, pero también yo quiero practicar español. Porque es así como se aprende el idioma, se aprende de su cultura y se siente el orgullo de su lado. Pero si ven a las extranjeras como yo, que quieren hablarles español, por favor, sigan hablando español. Porque es lo mejor. Porque lo que yo quiero es quiero sentir su amor por su patria, porque como México no hay dos, ya lo saben. Y también hay muchas cosas que no se pueden traducir igual del español al inglés. Una de estas cosas es la famosa palabra ahorita. Pues cómo la dirías en inglés, ¿no? Yo quiero escucharla de su boca. No tengan miedo de hablar español, porque el inglés ya lo hablan bien. Para que los extranjeros aprendan su idioma mejor, sigan hablándoles en español. Saben, yo que siento que es lo que pasa y trato de ponerme inclusiva hasta en mi posición siendo colombiana. Claro, uno se encuentra a este tipo de mujeres con estas características físicas, blanca, rubia, hoja azul, pues uno no se imagina que hable español. Entonces uno para hacerlo un poco más cómodo, o más, sí, más cómodo para la persona, o para que ella se sienta más cómoda, pues uno le habla en inglés. Pero tiene toda la razón. Si ella está hablando un español, lo hace porque quiere practicar el idioma. Wow, o sea, es ucraniana, pero habla dos idiomas diferentes al suyo. Mis respetos. Qué pilera de mujer. Entonces, bueno, yo creo que lo hacen también más por el hecho de ¡Ay, bueno, no quiero hacer la vida complicada a ella! Y le voy a hablar en inglés por eso. A ver, continuemos con el siguiente. Las mujeres mexicanas versus europeas. Suecas. Con el sueciano. ¡Oh! ¿Cómo son las mexicanas? ¿Cómo son las suecas? A ver, escuchemos qué dice. El sueciano nos va a hacer una comparación entre las mujeres mexicanas y las mujeres suecas. Hola, Victoria, ¿qué tal? Te saludo desde aquí, desde Estocolmo, Suecia. Vámonos a la acción. Las mujeres europeas versus las mujeres mexicanas. Mundos totalmente distintos, ¿no? O sea, México comparado con Suecia, son situaciones económicas distintas, culturas muy distintas, religión. ¿Dónde la puedes encontrar a una mujer sueca? Es más fácil que encuentres una sueca en una playa exótica de Tailandia. ¿Por qué? Porque hay un invierno muy largo aquí, entonces a la mujer sueca le encanta el sol. ¿Dónde la puedes encontrar a una mujer mexicana? Es muy probable que encuentres una mexicana en una iglesia porque las mexicanas son muy religiosas. Una mujer mexicana sabe cocinar muy bien, comparado con una sueca. Claro. Sin haber estudiado en la universidad, aquí en Suecia una persona puede vivir tranquilamente y rentar una casa y comer afuera, así que no es muy común que hagan tan seguido cocina en casa. Entonces, la mujer mexicana, como te comento, es otro tipo de economía. Es más probable que no alcance para salir todos los días a comer afuera en México, entonces es más común que una mexicana sepa cocinar. Aparte de que nuestra gastronomía en México es muy, muy, muy amplia. Aproximadamente 418 platillos distintos hay en México. ¿Qué es lo que le gusta más a una mujer mexicana? Les gusta muchísimo la fiesta, les gustan las reuniones, les gusta salir con amigas, entonces son más sociables. Las suecas son más aplicadas al trabajo, quieren estar seguras, les gusta ahorrar dinero. Bueno, la verdad es que sí hay varias cosillas aquí que me parecen curiosas. Lo primero que él dice es que las mujeres mexicanas son más fiesteras. No me lo esperaba. Yo siento que las mujeres mexicanas son muy hogareñas también y el tema de la cocina lo hacen a nivel cultural y familiar. No lo hacen tampoco porque sea supremamente costoso comer afuera. Obvio, no podrían comer afuera todos los días si tienen una familia grande. El bolsillo no da ni en México, ni en Estados Unidos, ni en Suecia, ni en ningún lado. Pero siento que lo hacen más por el nivel cultural, el nivel de relacionarse con su familia, de pasar las recetas en generaciones. No sé, siento que es un poco más en ese aspecto. El siguiente video dice las cosas de México que Ucrania no tiene, lo que me enamoró de México y muchísimo más. Síganme para conocer el mundo, a ver. Estas son las cosas de México que Ucrania no tiene. Las frutas tropicales. Todos los europeos que vienen a vivir a México se sorprenden mucho de la cantidad de frutas que tienen allá, tan sabrosas. La habilidad de los mexicanos de cocinar estas frutas, como los mangos los ponen hasta en los tacos. Es impresionante. Y los hacen picantes también. Eso me encanta. Sabes que mucha gente ucraniana va a descansar a Turquía o Egipto porque es bastante barato. Todo el descanso por una semana te puede costar eso de 300, 500 dólares una semana. Hotel, vuelo, todo incluido. Imagínate. Pero en México no tienes que tenerlo porque en México ya lo tiene todo. Tiene una de las mejores playas del mundo. Si la gente ucraniana llega a México está muy encantada con sus playas. Y lo que se respira, se siente, es la empatía. Está por todos los lados. Porque en Europa la gente es un poco más seria, más fría. En México son muy amigables, son muy inviertos, son muy espirituales. acogen bien a los extranjeros. Cuando estuve en México, cuando entraron, yo estaba comiendo y escucho la canción, cantando. Me volteo y veo, ¡ay, están los mariachis por allá! ¡Qué interesante! Con sus trajes nacionales. Es muy animador. ¡Viva México! ¡Viva su gente! Voy a seguir aprendiendo de su cultura. Este tema de que son muy alegres y que la música normalmente la acompañan de la comidita, me encanta. El mariachi mexicano le alegra a uno la vida donde sea. Y en eso, justamente, acabo de recordar en uno de los viajes que hice a México, a Teotihuacán, después de que nos fuimos a Los Globos, pues bajamos y nos recibieron con mariachis y desayunito. ¡Qué momento tan lindo! De verdad, se me escurrieron las lágrimas de la emoción. Así que si ustedes quieren ir a ver ese videito, por acá les dejo la portada porque está muy, muy chévere. Ustedes saben que también tengo una carpeta completa de videos de contenido propio para que vayan y la disfruten. A ver, señores, pasemos al siguiente. Estados Unidos es próspero gracias a los mexicanos y otros latinoamericanos trabajadores y buenas personas. Ojalá haya más gente así. Entre esos trabajadores, obviamente, está la cultura mexicana. Veamos qué dice ella. Piensa por un segundo. ¿Qué va a pasar con los Estados Unidos si todos los mexicanos, la gente hispanohablante que viva aquí, en los Estados Unidos, van a dejar de trabajar? Van a parar? Imagínate. ¿Qué pasará con la economía del país? Porque es gracias a los mexicanos y a otra gente que viene acá, a la gente trabajadora, que hace todo tipo de trabajos, que sube la economía. Y hace que los Estados Unidos sea uno de los países más desarrollados del mundo. Y nadie habla de eso. Tampoco nadie habla de que los mexicanos son muy empáticos, tienen una gran empatía. Te tratan como humano. O sea, a veces los valores se pierden, pero ellos sí que los saben guardar. Y saben cuidarse, apoyarse entre ellos. Te lo digo porque yo viví en varios países con las que varias culturas se puede comparar. Y es bien diferente. Sigan así. Es muy cierto. Y justamente por esa razón, yo no creo que de verdad hayan intenciones por parte del gobierno estadounidense de arreglar la situación migratoria de muchos mexicanos y latinos e hispanohablantes porque les conviene la mano de obra barata. Y la gran mayoría de las riquezas de este país se deben al trabajo arduo y los recursos de nuestros países latinoamericanos y de otros lados del mundo. Para nadie es un secreto que Estados Unidos es un país hecho de migrantes, señores. A ver, pasamos a la siguiente. Así hablan los mexicanos en Estados Unidos. Una extranjera como yo, ucraniana, les reconozco por usar estas palabras y frases. A ver, ¿cómo se reconoce un mexicano? ¿Cómo detecto a la gente de México aquí, muy rápido, en los Estados Unidos? Siempre cuando hay gente que parece de otra cultura, de otro país, los escucho hablar y enseguida se dicen, ¿Mande? ¿Se dice qué? Se dice mande. Decimos mande. Y también ahorita. Ahorita te lo he enseñado. Pero no sé, ahorita... ¡Órale! ¡Órale! ¡Claro que sí! ¡Vamos! ¡Órale! ¡Órale! Platica. Platica. Luego platicamos de eso. ¿Qué onda? ¿Y este lugar? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Una pato? ¿Qué onda? Y la neta, entre otras. Neta, neta. Júramelo. Neta, por favor. ¿Qué neta? ¿Cómo? ¿Cómo? Ya sé que estas son las frases, las palabras, los modismos que solamente se usan en México. La palabra de mande está así que enseguida me dice, es una persona de México. Total. Voy a acercarme y saludarla, porque sí, me encanta hablar con la gente de México. Completamente de acuerdo con ella. La palabra mande es muy específica. Bueno, y todas las que ella nombró. ¿Qué otra le puedo agregar yo? No manches, güey. A la chingada. Me encanta esa palabra. Ay, no sé. Hay muchas. Tengo que hacer una lista para recordarles cuáles son. ¡Qué linda esta mujer! Todos sus outfits, su ropa, su carisma y su estilo. A ver, veamos este otro. Dice, me siento mexicana, aunque soy ucraniana. Gracias México por enseñarme a vivir más feliz. ¡Wow! Escuchémosla. ¿Por qué me siento mexicana? Me encanta tomar la horchata. Todos los viernes como los tacos. En casa hago bocabole. O sea, uso mucho los aguacates. Sí, porque provienen de México. Pienso que la mejor cerveza del mundo, que tiene el mejor sabor, es la modelo, la modelo especial. Luego, cuando hago lo español, uso mucho la palabra ahorita, órale, ándale, güey. Pienso que México es una perla escondida de este planeta y además, me gusta alburear y entiendo bien los albures de otra gente, de los mexicanos que me lo dicen. Y además, me gusta comerlo picante. Antes no, pero ahora siempre agrego algo picante, una salsa tipo de tabasco o habanero a mi comida. Sí, porque me gusta cuando pica. Además, uso la palabra papachar y me gustan los papachos y esta palabra proviene del idioma Nautil. La única cosa que aún no tengo es el pasaporte mexicano, pero sería un sueño de recibirlo. Pero los mexicanos nacemos donde se nos da la chingada gana. Vengan a ver si podemos a ver si podemos ver este otro video que tenía Shupra aquí guardadito de ella. ¿Cómo es México para vivir? México es un país con una gran diversidad cultural y artística, con un costo más bajo que otros países. Su gente amigable, su cultura, sus playas, sus zonas naturales son algunos de los principales motivos que la gente extranjera escoge para vivir, para mudar a México. Además, son súper hospitalarios y se tratan bien a los turistas, lo que hace que la adaptación sea más agradable. Yo tengo muchas amistades en México y todos dicen que lo mejor, lo que más les gusta de México es la comida. Y también, la comida callejera en México es mucho más barata que la venden, por ejemplo, acá en los Estados Unidos. Y tiene un sabor que no puedes encontrar en ningún otro lugar del mundo. Me parece que cada día en México es un día de aprendizaje porque siempre descubres algo nuevo, siempre experimentas cosas que te sorprenden. Tiene muchas tradiciones, fiestas, y todos los días hay más y más gente que emigra a México por estas razones. ¡Guau! ¡Qué interesante y bonito video y bonitas palabras que dice esta chica ucraniana sobre México, los mexicanos, la cultura, la comida, las costumbres, los contrastes! ¿Cuál ha sido la más interesante que ustedes han escuchado? La verdad es que me parece que ella es muy observadora al hablar de todos estos temas y concuerdo claramente en todo lo que ella dice. Yo tendría que agregarle aún muchas más cosas, pero ¿ustedes qué opinan? Los leo en los comentarios ¿cuál fue ese comentario? Los leo en los comentarios ¿cuál fue ese comentario? Los leo en los comentarios para ver qué fue lo que ella dijo que más les llamó la atención que ustedes hayan dicho. ¡Qué curioso que una extranjera ucraniana, porque no es lo mismo una extranjera a una persona que tenga una cultura tan lejana y diferente como Ucrania, que opina de México y de su gente, de su país, de su comida, de absolutamente todo, que fue eso como que les voló la mente. Los estaré leyendo y como siempre recuerden que si me quieren apoyar es muy sencillo, solamente dejen ese like, suscríbanse al canal, activen la campanita, los espero en todas mis redes sociales, Alexa López Colmi, corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video, háganle pues mijos, chao a ver, nos fuimos.